Pedro Sánchez se ha convertido esta semana en el primer presidente español que visita oficialmente Cuba desde 1986. Un equipo de informe semanal también ha viajado a la isla para tomar la temperatura a la relación entre España y la que fue su última colonia americana, la joya del Caribe. Entre frenos ideológicos y sospechas de todo lo que se mueva, que no sea lo que ellos generen, no caminamos. Yo quiero un Chacuca, quiero España, para mí aquella es mi patria, pero esta me acogió y me dio las mismas facilidades que le ha dado a la mujer cubana. Yo creo que es una Cuba que está en un proceso de transformación bastante difícil de definir, porque hay veces que se adelanta en unos territorios y en otros momentos se hace una especie de lazo y se va al mismo punto o a un punto anterior. Una nación hermana, así llaman los cubanos a España. Por esa estrella relación de lazos de sangre y de historia compartida durante siglos, a muchos les parece incomprensible que hayan pasado tres décadas hasta que volviera a pisar La Habana un presidente español en visita oficial. El momento es otro. Poco más de cien días lleva al frente de Cuba el sucesor designado por los hermanos Castro. Voces de jóvenes, de emprendedores, de artistas cubanos, nos intentan descifrar una compleja realidad de luces y sombras, a veces vibrante, otras estancada en el tiempo, pero con imparables deseos de apertura. Hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana. La huella colonial es evidente en La Habana. Desde las fortalezas que defienden la entrada a la bahía, palacios de capitanes o los edificios que un día fueron los centros asturiano y gallego. Este es hoy el Gran Teatro y aquí nos encontramos con Dolores. De la isla de Arousa a otra isla. Vino en barco. Tenía 14 años y era 1956. Porque yo lo que quisiera era que España y Cuba fueran dos hermanas. Que fueran dos hermanas, que se entendieran perfectamente, que cooperaran. Cuba necesita ayuda. Y yo vivo aquí. Hoy son centenares los cubanos que hacen cola en el consulado español. Les llaman cubañoles. Ya son más de 100.000 los que han obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos. Se siguen tramitando papeles y al final podrían ser cerca de 300.000 los que obtengan el pasaporte español. Ahora está el rumrum de que ahora el año que viene iban a volver a abrir para los nietos, para esos casos de la discriminación de las abuelas. Mi nieto está loco por coger. Ya él terminó su carrera. Él está trabajando ya, pero lo de él es España. La complicidad entre Padure y Perugorría es evidente. El actor ha llevado al cine y a televisión a Mario Conde, el detective más famoso de varias novelas del escritor. Ha habido un relevo generacional incluso a nivel de gobierno, pero sobre todo en la sociedad cubana hay un relevo generacional. Y no es la generación mía y de Pichi. Esto es la generación de los hijos de Pichi, la que en estos momentos está pugnando por expresarse, por tener posibilidades, capacidades de mostrarla dentro de Cuba, no solamente a través de una vía de escape como ha sido la emigración. La Cuba de hoy sigue siendo todavía un interrogante incluso para los propios cubanos. O sea, incluso estamos en un proceso de una nueva constitución, de cambios en muchas leyes. Todavía hay más preguntas que respuestas. Trabajamos en parques y aquí tenemos que venir a subir los contenidos del toque para que se puedan publicar en la web. Ni propaganda del gobierno ni oposición frontal. Lo que Alejandro quiere es hacer periodismo y contar la realidad cubana. Junto a otra decena de jóvenes, escribe una de las publicaciones digitales que empiezan a circular en un país sin libertad de prensa. Se mueven en un limbo legal. Muchos piensan que es una dictadura, otros piensan que es el gobierno mejor del mundo, pero como todo país y como todo gobierno tiene sus luces y sus sombras. España y Cuba, eso es imborrable la hermandad que tenemos. Que venga el presidente de España acá, eso para nosotros es un honor cubano también. Imagen histórica en la Plaza de la Revolución. Después de 32 años, un presidente español, Pedro Sánchez, en Cuba. Para Miguel Díaz-Canel, el primer invitado europeo que llega a la isla, desde que en abril relevó a Raúl Castro. Han pactado tener un diálogo político permanente y reuniones anuales. Y sobre la mesa, todos los temas, incluidos los derechos humanos. Hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba que reconoce también el que vamos a, por supuesto, hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba. Era necesario romper el hielo y eso es lo que hemos hecho. Hemos roto el hielo, hemos normalizado las relaciones institucionales, políticas. Hemos aprobado dos memorándums importantes, uno cultural, otro político. Y lo que vamos a hacer es continuar durante los próximos meses y durante los próximos años esa relación y afianzarla. No hubo cita con disidentes, aunque varios la habían solicitado. Creemos que esta oportunidad, después de 32 años, debería ser utilizada justamente para enviar el mensaje al gobierno cubano de que el gobierno español responda a sus valores, responde a los valores que dieron la posibilidad de construir la democracia en España después del año 78, después del año 75. Yo creo que esto es importante, que un gobierno español envíe ese mensaje. Y para eso, simple y llanamente, es importante que se reconozca la diversidad y la pluralidad política al interés de Cuba. Con una Venezuela en crisis, Cuba abre la puerta al capital extranjero y vuelve a mirar al turismo como ya hizo en los 90. Las grandes cadenas hoteleras españolas llevan tiempo en la isla. Puede suponer un revulsivo a nivel comercial entre las relaciones de España y Cuba. Definitivamente, España es el principal inversor en la isla y lo que hay que hacer es potenciar todavía más esas inversiones. De esta visita ha salido el compromiso de Cuba para agilizar pagos atrasados a los pequeños y medianos empresarios españoles. Son cerca de 300 millones de euros. Desde hace dos o tres años aproximadamente, Cuba es cierto que está atravesando una cierta crisis de liquidez, una crisis financiera. Y eso ha implicado que algunas o unas cuantas de nuestras empresas estén atravesando un momento difícil. Cuba está inmersa en una reforma constitucional. Eliminará la palabra comunismo, pero reafirmará el socialismo y el poder del partido único. Un nuevo texto para avalar las reformas de Raúl Castro. Reformas como la autorización de pequeños negocios, que ya han cambiado a la sociedad cubana y quizás asustado más arriba. El gobierno cubano está frenando desde hace dos años el emprendimiento en el país. Desde que Barack Obama visitó Cuba, no sé si se le abrieron los ojos al gobierno, pero se dieron cuenta de que estaban dejando demasiada iniciativa personal. De Asturias a La Habana, Pilar lleva aquí 22 años, ahora renta habitaciones. Ve cómo el turismo americano ha caído y también el entusiasmo de los cubanos. El deshielo de Obama a las restricciones de Trump. Nunca había visto un momento tan tenso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba como lo que está pasando últimamente. Además, se nota mucho más porque había una esperanza en la población, había un entusiasmo que se ha perdido. Es una Cuba emprendedora, por ejemplo, de parte de las personas. Son gente con unos sueños mucho más ambiciosos que antes. Antes eran sueños que eran muy planos. En un cubano no tenía en su cabeza jamás llevar un negocio particular. Y eso cambia a las personas, cambia el país. Es un cambio bien grande. Kelvin Ochoa es uno de los cantautores más queridos de Cuba. En los años duros del periodo especial se fue para España. Allí nació ella, Isla. Hace algunos años regresaron a La Habana. Sí, yo adoro Cuba y me encanta. Y es un poco triste porque a veces no nos brinda quizá las cosas que nosotros esperamos de Cuba. Yo creo que es un país donde la frontera se va corriendo poco a poco, demasiado lentamente, pero que necesariamente tienen que entrar al siglo XXI. Una cantidad de gente con unas expectativas de creer en los cambios, en la apertura. Creo que constantemente nos estamos preguntando hacia dónde vamos y cómo vamos. Sin prisa pero sin pausa, este socialismo tropical seguirá a su ritmo. Aunque las nuevas generaciones quieren algo más que las banderas revolucionarias, para no dudar entre emigrar o quedarse. De lo que no hay duda es de que La Habana el próximo año celebra su 500 aniversario. Me arrepentí, pero volví, volví al mismo lugar y al mismo amanecer. Pues hasta aquí el programa de hoy.